¿Qué pasa con el IGAD? Estos son los propósitos que nuestro alcalde Santiago Montoya ha tenido desde su plan de gobierno, poder desarrollar el catastro multipropósito a gran medida y con esto poder profundizar todo nuestro nivel de recaudo y llevar al municipio a los grandes estándares del área metropolitana.